bueno prueba de vídeo del samsung galaxy m 34 5g agradecemos a nagua y la gente del barco celulares que nos prestó el equipo para hacer pruebas revisados acá estamos viendo a 4k 4k a 30 vamos a ver qué está sale no dio nada porque después parece que viene un dinosaurio otra vez no sabe entonces al firmar en 4k a 30 no puedo elegir lentes si si es full hd en full hd puede ir cambiando los lentes acá no lo que puede hacer es pausar y sacar una foto tampoco en este aspecto puedo ni siquiera cambiar para sacar una selfie total hacer eso y cinco segundos después ya no hay nadie en la pantalla se ve bien pero bueno insisto hasta que no lo vea ya ha subido a youtube y todo eso a una mano vamos a hacer si es que podemos cruzar la prueba de sonido también porque está medio complicado se estuviera ya está medio complicado cargado de la panamericana pero bueno para prueba un botón ahí nos acompaña a la todo el estudio en el grupo geos tenés cuatro sensores esto lo vas a poder ver en la parte de características técnicas ahí damos mejor explicación ya que uno de 50 un ultra guay y uno que es de 2 pero no sabemos si es un macro o uno de profundidad esperemos que sea de profundidad y no macro pero bueno 10 y media de la noche movidito el sábado a ver si le ganamos el muñeco este antes que pase y hay bastante gente en la pana así que vamos a ver temas sonoros también tiene dos micrófonos una en la parte superior y otra en la parte inferior una de cancelación de otro activo hay que tenerse el tema de foco bueno ahora arreglado algunas luces falta algunas pero bueno ahora arreglar un poco la luz de acá pasamos de condiciones de luces frías a cálidas todo en automático así que bueno es lo que da acá el sonido fíjate cómo está sábado a reventar la vuelta yéndose alguno pero la vuelta esto sube bastante el volumen yo de por sí subo en el tono de voz mío para que se escuche mi bella voz ahora vas a notar cómo ahí con el paredón ese baja un poco los decibeles bastante los decibeles ya acá más o menos se empieza a sentir y acá ya es un poco más el tema es que estoy a una mano no, 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 el otro está acá a una mano con el con el teléfono y uno de los teléfonos lo estoy, uno de los micrófonos lo estoy tapando así que bueno esto es lo peor es condiciones que vos podés conseguir a no ser que se corte la luz ahí sería peor pero bueno estas son condiciones de luce cambiante volúmenes altos casi 90 decibeles y bueno todo en automático y a 4K no poca cosa vamos a ver cómo la maneja muchos teléfonos de gama mucho más altas de esta marca y de otras en estas pruebas hacen agua pero bueno vamos a ver el tema de si podemos hacer zoom con esto si nos deja a 10 óptico obviamente ahí tiene la calidad se nubla bastante ahí volvemos después está a hacer foco trato de hacer foco manual ahí yo hice foco y ahí está vuelvo vamos a ver si podemos subirlo a 10 y tratar de hacer foco ahí está el foco automático tarda demasiado tenés que hacerlo vos o sea crisquear sobre la pantalla y hace el foco eh vamos a ver ahí mirá en paulini mirá ahí que es algo estático está tratando de hacer foco no lo hace trato yo de que haga foco y tampoco lo hace así que bueno pero es un zoom digital así que el zoom digital no no te permite demasiado a nivel técnico o sea hace una polarización multiplica donde cree que hay un pixel lo crea y bueno en este caso el cartel de paulini que nosotros vemos por ahí que no nos garpa che paulini manda algo una cajita feliz no sé mandate algo una retroexcavadora eh es tiene brillo por ahí por eso sea que no hace foco ni manual vos fijate que los autos y todo eso que la luz es hacer el foco más rápido ¿entendés? aunque sea si yo lo tengo que hacer a mano así que bueno ahí tenemos otro cartel es muy nublado muy nublado veo que le cuesta a veces cuando hay muchos múltiples objetos pero insisto son las peores condiciones posibles que podés hacer cambio de luces cambio de tonalidades de luces y bueno como dijimos agradecemos a Nahuel y a la gente de barco celular que nos prestó el equipo para la caterva 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 de videos ahí vos fijate que acá estamos mirá acá lo podés notar bien tenés la pantalla hasta acá hasta acá la pantalla está en naranja luces cálidas pasando de esta raya para arriba es fría y lo maneja bastante bien por la gama de precios que estamos por la gama de precios que estamos o sea Samsung Galaxy M34 M34 5G firmando a 4K que más querés así que bueno nada espero que les sirva nos vemos en otro momento larga vida y prosperidad y que el destino querido amigo no lo alcance y gracias a Nahuel y la gente del barco celulares ¡Gracias!